Nuestro interior requiere de nuevos aprendizajes que construyan paz. Nuestra sociedad, nuevas formas de pensamiento que generen acciones positivas. Nuestro planeta nos pide que vibremos desde el amor, para contribuir a los procesos de evolución que como humanidad requerimos para sobrevivir en armonía. Es por esto que el Consejo para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad presenta del 8 al 10 de septiembre de 2011 en el Auditorio Banamex su tercer encuentro mundial con líderes internacionales como el Dalai Lama, Premio Nobel de la Paz 1989, Shirin Ebari, Premio Nobel de la Paz 2003, Leoluca Orlando, exalcalde de Palermo, Kiran Beri, activista social, Ismael Béa, exniño soldado, Amanda Ross, directora de Festival Global, Roberto Gómez Bolaños y muchos más. Habrán foros para jóvenes, talleres para padres de familia, eventos artísticos y culturales. Vive tres días de inspiración. Descubre mejores prácticas y propuestas innovadoras que permitan conseguir el equilibrio emocional, la paz interior y emprender acciones necesarias para lograr la armonía comunitaria y global. Sé parte de esta conciencia.